¿Cuáles son las principales tareas como vocero en el americano? Pues primero difundir, difundir todo lo que haga la fracción parlamentaria de Morena. Va a ser una coordinación de comunicación política muy activa, muy activa en el sentido de que vamos a tener voceros estatales. La coordinación política va a procurar tener los datos muy precisos, sobre todo de la agenda legislativa que tenemos, que son prioritariamente las 20 reformas constitucionales que mandó el presidente de la República, más otras que se van a agregar dentro de muy poco tiempo. Y en los próximos días, apenas si tomemos protesta, le vamos a entrar de lleno a la reforma judicial, le vamos a entrar de lleno a la pensión para adultos mayores para mujeres, de 60 a 64 años, y le vamos a entrar a un programa de salud que no tiene ninguna comparación en el mundo. Cerca de 25 mil médicos que van a hacer visitas domiciliarias, un programa de medicina a domicilio, que me parece que es uno de los programas más importantes que está impulsando la doctora Claudia Sheinbaum. Así que habrá una agenda legislativa, no habrá descanso, estaremos con mucho trabajo de aquí hasta el final de este año, por supuesto. ¿Cómo fue el proceso para su elección de Nuevo Cero? Por unanimidad, la verdad es que estoy muy agradecido con las y con los compañeros. Todos votaron porque estuviera yo al frente de la Coordinación de Comunicación Política, de la vocería, y estoy muy agradecido por la confianza. Ya me tocó ser vocero de la doctora, imagínense ustedes este gran encomienda en la campaña, y ahora me toca ser vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Muy contento, y sobre todo más contento de estar cerca de todas y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.